En base a la información de la Secretaría de Salud para la siguiente semana, prácticamente todo el país sigue en semáforo rojo, lo que quiere decir que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. El Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Esto significa que seguimos en el momento de mayor contagio. El semáforo rojo también nos indica que aún no se puede regresar a las actividades. Esto para cuidar la salud de todos. Hemos observado que ha aumentado la movilidad en todas las regiones del Estado. Recordemos que para poder avanzar en el semáforo es necesario que disminuya el ritmo de contagios y el porcentaje de hospitalización. Si hoy empezamos a salir y a relajar las medidas de aislamiento, veremos el aumento de contagios y de enfermos dentro de dos semanas. Recordemos que el virus tarda hasta 10 o 12 días en mostrar síntomas. Esto es un riesgo muy grande para todos porque podemos caer en excesos de confianza y contagiarnos. Para quienes tienen que salir a trabajar en una actividad esencial o a ganar el sustento diario para sus familias. Cuídense y cuiden a sus familias. Quiero recordarles que las acciones más importantes que podemos hacer para prevenir los contagios son la sana distancia y usar el cubrebocas. Está comprobado que usar el cubrebocas disminuye mucho el riesgo de contagiarse y también de contagiar a los demás. Usémoslo en todo momento. Y recuerden que si tienen tos, temperatura o dificultad para respirar, es muy importante que se atiendan de manera oportuna. Atenderse a tiempo puede hacer la diferencia para salir adelante de esta enfermedad. Por eso, si presentan cualquier síntoma, llamen al 800-900-3200 para recibir una atención inmediata. Y también es muy importante aislarse para no estar contagiando a los demás. Recordemos que es momento de cuidar todos de todos. Juntos, en unidad, saldremos adelante.